Corría el año de 1983 Para entonces, la Ciudad de México contaba con la ruta 100 que apenas comenzaba El trolebus crecía mientras el tranvía desaparecía Entretanto, el metro de la Ciudad de México ya contaba con las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 En 1983 se inauguró el primer tramo de la línea 6 de El Rosario a Instituto del Petróleo Se preparaban las ampliaciones de las líneas 1, 2 y 3 Asimismo, estaba en construcción la línea 7 La cual partiría de la estación Tacuba hasta la zona surponiente de la ciudad La red del metro ese año estaba conformada por 94 estaciones Las líneas 1, 2 y 3 concentraban el 90% de la afluencia de la red Las líneas 4 y 5 no lograban obtener la afluencia que se esperaba desde su construcción Las líneas que cruzaban el primer cuadro de la ciudad estaban a punto del colapso por su alta demanda Se tenía que hacer algo inmediatamente para atender y desahogar a la zona norte Que para entonces, Indios Verdes sería la que concentraría el más alto número de usuarios Asimismo, el centro histórico que con la línea 2 no era suficiente para el tránsito de pasajeros La línea 1 estaba en su tope Además de que había puntos de la ciudad que aún se tenían que conectar Atender una zona que en ese entonces no contaba con un transporte masivo como lo era el metro Era uno de los principales retos para la administración Ejemplo de ello sería la zona oriente Así como una eventual conexión entre la villa de Guadalupe con el zócalo de la ciudad El jefe del departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez Llevó a cabo el proyecto de construcción de la línea 8 Fue conocido por la administración y por los medios como la línea columna vertebral del metro Debido a que ésta cruzaría prácticamente toda la ciudad No era más que una línea cuyo trayecto abarcaría poco más de 17 kilómetros Entre la zona de Indios Verdes y Pantitlán cruzando por el centro histórico Teniendo su principal correspondencia en la estación Zócalo de la línea 2 La nueva línea 8 que promovería la COVID-Tour y el departamento del Distrito Federal Se presenta con bombo y platillo ante los habitantes de la ciudad A las que sería beneficiada por esta nueva línea La cual se propuso comenzar su construcción de inmediato El proyecto estaba listo La línea 8 se realizaría con el objetivo de resolver los problemas de transporte En la Ciudad de México debido a la explosión demográfica Se proyectaba construir en ese mismo año Y sería uno de los proyectos más ambiciosos del metro en la década Independientemente de la construcción de las demás líneas proyectadas Puesto que para entonces estaban en proceso la línea 7 Cuya construcción ya había iniciado entre Tacuba y Auditorio Así como el proyecto de construcción de la línea 9 de Tacubaya a Central de Abasto Con línea 8 al fin se lograría comunicar a la Villa de Guadalupe con el Zócalo Capitalino Asimismo haría una nueva conexión en la terminal Pantitlán de la línea 5 y la línea 1 Las estaciones de la nueva línea 8 serían las siguientes Indios Verdes La Villa Estrella Misterios Peralvillo Lagunilla Zócalo Pino Suárez Obrera La Viga Jamaica Francisco del Paso Palacio de los Deportes Ciudad Deportiva Puebla Y Pantitlán El megaproyecto de la nueva administración del Departamento del Distrito Federal Comprendería las siguientes avenidas Partiendo de la terminal Indios Verdes Seguiría su recorrido por Calzada de Guadalupe Hasta el cruce del Paseo de la Reforma Y calle Peralvillo Desde este lugar hasta su continuación por República de Brasil Para llegar finalmente a la Plaza de la Constitución Desde este punto seguiría por Diagonal 20 de Noviembre Hasta el Entronque con 5 de Febrero Cerca de la Plaza Tlaxcoaque Para después continuar por esa calle Hasta girar por Calzada de Chabacano Desde aquí circularía en manera paralela Hasta la Ciudad Deportiva Para posteriormente finalizar Por Calzada Ignacio Zaragoza Al oriente de la ciudad Para conectarse con las líneas 1 y 5 Lugar donde compartirían La estación terminal Lo que sucedería a continuación Provocaría el cese del proyecto Aparentemente el proyecto era viable Y en cuanto a su costo Se realizaría aproximadamente en dos tramos Pero la Dirección de Monumentos Históricos del INAC Se llegó a preocupar por el daño a edificios históricos Como la Plaza Tlaxcoaque Los edificios coloniales ubicados Entre la Avenida 20 de Noviembre Y República de Brasil El Palacio Nacional Las ruinas del Templo Mayor O la misma Catedral Metropolitana En pocas palabras El INA advirtió al gobierno de la ciudad Que, de construirse la Línea 8 Habría serias consecuencias a largo plazo Para los vestigios arqueológicos Que aún se localizan debajo de la ciudad El Departamento del Distrito Federal La COVID-Tour y la Dirección del Metro Comenzarían a analizar estos problemas A pesar de que se pretendía mantener firme La decisión de realizar la línea Se comenzó un diálogo de discusión entre ambas partes Se dijo por ahí que esto solo fue Con fines de promoción política Excluyendo totalmente todo tipo de preocupación Que podría tener la construcción de la Línea 8 Ya que el titular del departamento Hacía caso omiso de las advertencias y apelaciones Que el INA realizó ante la realización de la obra No obstante, a pesar de las diversas inconformidades Por parte de la construcción de la línea de metro Las obras de construcción de la Línea 8 Comenzaron el martes 29 de noviembre de 1983 Entre las estaciones Zócalo y Plaza Tlaxcuaque Se pensaba concluirla en un máximo de un año En su primera etapa Esto de acuerdo al presupuesto otorgado Para la obra civil en 1984 Al paso que la obra avanzaba Comenzaban a salir a la luz pública Los primeros hallazgos arqueológicos A partir de este momento El INA, en un modesto papel de observador de la obra Comienza a llenar la explanada principal del Zócalo Con investigadores de la institución Los mismos comenzarían a manifestarse Con el fin de informar a la población Que la línea 8 del metro En lugar de beneficiar Podría perjudicar los monumentos históricos Ante esta situación El INA creó un equipo de seguimiento Para cubrir los trabajos de salvamento arqueológico Pertinentes en las zonas Donde se realizarían las excavaciones correspondientes El arqueólogo Fernando Alberto Miranda Flores Estuvo a cargo de la estación Zócalo En tanto que el arqueólogo Luis Alberto López Guario En el tramo 20 de noviembre A Plaza Tlaxcuaque El resultado de dicho sondeo Fue con la recuperación de vestigios De diferente cronología De la época prehispánica Desde viejas vasijas Hasta los cimientos de casas Y estructuras coloniales Entre los hallazgos más importantes Destacan los vestigios Del antiguo proyecto de construcción De la columna Que conmemoraría el centenario de la independencia Debajo de la actual hasta bandera Que se encontraron Durante la reubicación de la hasta Para poder iniciar las excavaciones En la plancha del Zócalo A los investigadores del INA No les parecía bueno El proceso de construcción de la línea 8 Y no solo eso Cada día Se seguían descubriendo Nuevos objetos arqueológicos importantes El 9 de diciembre de 1983 Se llevó a cabo la manifestación De los investigadores del INA En oposición a la obra Que incluso llegó a los golpes Y bloqueo de las máquinas Para que dejaran de excavar en el Zócalo En una pancarta del sindicato del INA Se podía leer No seremos cómplices de la destrucción Del patrimonio cultural Ese día Se colocaron sellos oficiales De suspensión de obra Y se llevó a cabo La clausura simbólica De la construcción de la línea 8 Los cuales El departamento del Distrito Federal Mandaría a quebrantar Con eso Se dejaría entredicho La violación a la ley federal Sobre monumentos Y zonas arqueológicos Artísticos e históricos Decretada en 1972 Precisamente Para mantener a salvo El patrimonio cultural de México El cual establecía En su artículo 32 Que el INA Podía suspender Trabajos de construcción Sin autorización Para este momento Las autoridades del departamento Señalaban que De haber sabido Que se dañaría Al patrimonio cultural De la ciudad No hubieran firmado El convenio respectivo Para la construcción De la obra Pero al mismo tiempo El mismo departamento Y la COVID-Tour Defendían a muerte La obra Señalando que En el Zócalo No existen Vestigios arqueológicos El DDF Insistía en que Nunca había atentado Contra el patrimonio cultural Y respetaba La decisión del INAC De suspender la obra Pero buscaría La forma de firmar Un convenio Para continuar con las obras Pero sin alterar En el Zócalo El argumento Lo sostuvieron Al mencionar Que los trabajos De la línea 2 del metro Permitieron encontrar Los restos del templo mayor Por lo que ahora Se podrían ampliar Los estudios arqueológicos En la plancha del Zócalo De construirse La línea 8 Pero No fue así Finalmente El miércoles 14 de diciembre De 1983 La presión del INAE Provocó Que el gobierno De la ciudad Suspendiera definitivamente La construcción De la línea 8 Que para entonces Se tenía avance Considerable En las excavaciones Para instalar El Muro Milán En el túnel del metro El proyecto Línea 8 No reunía Las condiciones Necesarias Para salvaguardar El patrimonio histórico Y los monumentos Del área Buscando así Posibles alternativas Para su construcción Con 22 kilómetros 18 estaciones Y un aproximado De 760 mil Pasajeros al día El polémico caso De la línea 8 Suspendida En 1983 Marcaría Un capítulo Insólito En la historia Del metro Esto a pesar De ser un tema Controvertido Trató de pasar Desapercibido Mientras tanto Las obras De ampliación De la red Se mantenían firmes Tras la cancelación De la línea 8 Comenzaría inmediatamente A construirse La línea 9 Con una modificación A su trazo Pues recordemos Esta última Iría de observatorio Itacubaya A la central de Abasto Pero para cubrir La zona oriente De la ciudad Y a su vez Ser una línea De metro Que desahogue A la ya caótica Línea 1 Esta retomaría Parte del trazo Cancelado De la línea 8 Por lo cual Finalmente Quedaría de Pantitlán A observatorio Más adelante El programa maestro Del metro segunda Revisión de 1985 Establecía una línea 8 provisional Se trataba ahora De un trazo Comprendido Entre la estación Indios Verdes Y el oriente De la ciudad El destino De la línea 8 Cambiaría A la zona De Tezontle En lugar De Pantitlán Dando servicio A la delegación Iztapalapa El mismo trazo Se siguió presentando En el centro histórico Cuya correspondencia Se efectuaría En la estación Zócalo Pero este Estaría puesto A modificación Una vez Que se aprobara Una alternativa Viable Las estaciones De esta línea 8 Presentada En el programa Maestro del metro De 1985 Serían las siguientes Indios Verdes La Villa Estrella Misterios Peralvillo Lagunilla Zócalo Pino Suárez Obrera Chabacano La Viga Santa Anita Tlacotal Iztacalco El Rodeo Central de Abasto Agrícola Oriental Y Tezontle La nueva línea 8 Correría Sobre avenida Ticomán Frente a los talleres De gran revisión Lugar donde Tenía correspondencia Con la estación Indios Verdes De la línea 3 Después Continuaba Por la calzada Para llegar A calzada Misterios Y girar Hacia calzada De Guadalupe Avenida Peralvillo Después Cruzando Por el centro En República De Brasil Monte de Piedad Por la calle 20 de Noviembre Y 5 de Febrero Para cambiar Hacia el Oriente En la calle Juan A. Mateos Sigue por las calles José Tomás Cuellar Coyulla Avenida Plutarco Elías Calles Avenida T San Rafael Atlixco Canal de Tezontle Hasta terminar En un terreno Llamado Ejército Constitucionalista Que serviría Para hacer La estación terminal Tener un taller De pequeña Y gran revisión El depósito Y el intercambio De medios La longitud total De la línea 8 Era de 22.2 kilómetros Y contaba Con un total De 18 estaciones Las cuales 8 eran de paso 8 eran transbordos Y 2 terminales Se esperaba Una cantidad De 760.000 usuarios Al día INA sugirió A Covitur Modificar el trayecto Existieron Dos posibles Alternativas La primera Por eje central Y la segunda Por anillo De circunvalación Esta última Sería descartada Por ubicarse Cerca de la línea 4 La solución Más viable Resultó ser Sobre eje central San Juan de Letrán En el horizonte Comprendido Entre 1988 Y 1994 Se plantearía La posibilidad De construir La tan controvertida Línea 8 Tras el fallo De su construcción En 1983 La nueva ruta Tendría como propósito El comunicar El norte Con el oriente Como en su proyecto Original Nuevamente Se modificó La ruta Indios verdes Al norte De la ciudad Y llegaría Igualmente A Iztapalapa Aunque en esta ocasión No llegaría A la colonia Ejército Constitucionalista Ahora Se llevaría Más al sur En la colonia Constitución De 1917 Cerca del Cerro De la Estrella El proyecto Involucraba Las siguientes Estaciones Indios verdes La Villa Ford Noé Misterios Peralvillo Flores Magón Garibaldi Bellas Artes Venustiano Carranza Salto del Agua Doctores Obrera Aculco Escuadrón 201 Santa Bárbara Iztapalapa Cerro de la Estrella San Lorenzo Y Constitución De 1917 En la administración De gobierno Del regente Manuel Camacho Solís Se darían inicio Las obras De construcción De la línea 8 En octubre De 1992 Después de un polémico Proceso De trazado En su proyecto Pero realmente Se lograría Construir En su totalidad El proyecto De acuerdo A su planeación Lamentablemente El presupuesto Otorgado Para la línea Solamente haría Construir 17 kilómetros Lo cual solamente Alcanzaría Para el tramo Entre Constitución De 1917 Hasta el centro Por eso La construcción De la línea 8 Se dividiría En dos etapas La primera etapa Iría de Constitución De 1917 A Salto del Agua La segunda Desde esta última Hasta su terminal Definitiva Indios Verdes No obstante Con la línea 10 Próxima a construirse La cual iría De Buenavista A Villa de Aragón Se opta Por ampliar La primera etapa De la línea 8 Hasta Garibaldi Estación Donde tendría Conexión Con la que Posteriormente Fue llamada Línea B Es así Como se inicia En la construcción De la línea 8 Entre Constitución De 1917 Y Garibaldi Dejando la segunda Etapa Para otro horizonte El tramo norte De esta línea Abarcaría Las estaciones Flores Magón Peralvillo Misterios Noé Ford La Villa E Indios Verdes Su terminal Definitiva Dado el suelo Fangoso Del que se caracteriza A Iztapalapa Fue necesario Realizar una construcción Sumamente cuidadosa Con diversas técnicas De ingeniería La experiencia Aplicada En las demás líneas De metro Harían el trabajo Mucho más sencillo A Iztapalapa A Iztapalapa Por otro lado, la zona del centro presentó importantes cierres viales, sobre todo en el eje central, cerrando esta avenida por 18 meses, desde el cruce con Paseo de la Reforma y el eje 1 norte, hasta la calle Juan Amateos en La Obrera. La línea 8 se inauguró el 20 de julio de 1994, por el presidente de México Carlos Salinas de Gortari y Manuel Aguilera Gómez, regente del Distrito Federal, pero nuevamente el objetivo quedaría truncado. Se especuló concluir el trayecto que comprendía entre la estación Garibaldi y su terminal en la zona de Ticomán, dentro de los siguientes horizontes planteados en un nuevo plan maestro realizado en 1996. Cuando se mencionó que la línea 8 sería concluida hasta su proyecto original, ¿será? El gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Transporte y Vialidad y el Sistema de Transporte Colectivo darían paso a la ampliación de la línea 8. Entre Indios Verdes y Garibaldi se conocería como la ampliación norte. Existirían las siguientes estaciones, La Villa, Fort, Tepeyac, Misterios, Peralvillo y Flores Magón. La cosa cambiaría en la parte sur. El tramo comprendido entre Atlalilco y Constitución de 1917 pasaría a formar parte de la línea 12, proyectada en el plan maestro del año 1985. En esta ocasión también se planeó una especie de switch, o cambio de aguja, para que la línea 8 atienda a la zona de Acoxpa, mientras que la línea 12 quede de Santa Lucía a Constitución de 1917. La conexión de ambas líneas se daría en una nueva estación construida a partir del tramo Escuadrón 201 y Atlalilco, llamada Del Paso. El trayecto sur de la línea 8 contempla las estaciones siguientes. Ganaderos, Canal Nacional, Santa Ana, Marina, Las Bombas, Del Hueso y Acoxpa. Según el programa maestro de líneas del metro presentado en 1996, se darían tres horizontes de construcción. Tanto la ampliación norte como la ampliación sur se planeaban poner en marcha en un máximo de siete años. Pues el horizonte 2003 mencionaba que ambos tramos se tendrían que poner en operaciones para mejorar la movilidad en ambos extremos y debido a la creciente demanda que la línea 8 presentaría, además para desahogar a la línea 3 que día tras día generaba más afluencia. El tramo norte se tenía planeada que empezara en la estación Indios Verdes de la línea 3, la cual tendría correspondencia con esta línea línea 8. Seguiría hasta La Villa, para llegar por Calzada de Guadalupe y Paseo de la Reforma, hasta culminar a la estación Garibaldi. Correría de forma subterránea en este tramo, solamente en las estaciones Misterios, La Villa e Indios Verdes, la estructura de construcción pasaría a ser más profunda, con el fin de librar el paso de las líneas 5 y 6, así como las condiciones de suelo en la Calzada Ticomán, donde se ubicaría la terminal Indios Verdes. Con esto, se pretendía finalmente comunicar al centro de la ciudad con La Villa, evitando el Zócalo Capitalino. Por su parte, el tramo sur empezaba en el Switch, en Francisco del Paso y Troncoso, para seguir por Avenida Arneses, Carlota Armero, Santa Ana, Calzada de la Salud, Canal de Miramontes hasta cruzar la Calzada Acoxpa, llegando a la estación terminal. La longitud planeada era de 9.3 km, conformada por 8 estaciones, una terminal, una de correspondencia con la línea 12 y 6 de paso. Esta ampliación tendrá una afluencia estimada de casi un millón de usuarios al día. De igual manera, la construcción sería en cajón subterráneo en todo el tramo, salvo aquel donde tenga que librar el paso del Canal Nacional. Los sueños y objetivos que desde 1983 ha tenido la línea 8, no se volverían a cumplir. A partir de la entrada de una nueva forma de gobierno en el Distrito Federal en 1997, las cosas cambiarían para el metro. Años más tarde, se retoma el proyecto de la línea 12, pero esta no sería como la presentada en 1996. De entrada, la línea 12 fue modificada en su totalidad. No se consideró realizar el Switch para que el tramo Atlalilco-Constitución de 1917 fuera cedido a la nueva línea, pues su trazo definitivo hizo que fuera llevada a Tláhuac. La estación del Paso o Arneses tampoco se construiría, pues a pesar de que se consideró hacer una estación que sirviera de correspondencia y que fuera conocida con el nombre de Axomulco, tampoco se realizó. Hoy, la línea 8 en su tramo sur no presenta modificaciones. Lamentablemente, en el norte pasaría lo mismo. No habría metro sobre calzada de Guadalupe, no habría conexión del centro con la villa y, sobre todo, no habría línea que desahogara a la línea 3, que a la fecha es una de las más caóticas de la red por no decir que es la que en peores condiciones está. El proyecto truncado de la línea 8 se vio evidente cuando pasaban los años y no habría mención sobre su ampliación. Los trenes solo llegaban hasta la cola de maniobras ubicadas cerca del punto donde se edificaría la estación Flores Magón. De ahí no habría más. ¿Qué provocó el desinterés de no ampliar la línea 8 de acuerdo al plan maestro? Fácil, el desinterés y el ahorro del presupuesto. La preferencia por implantar Metrobús con autobuses de doble piso sobre el Paseo de la Reforma, el cual se puso en marcha en 2018, mataría la promesa de ampliar el metro al norte de la ciudad, ya que la línea 7 de Metrobús cubre prácticamente el trayecto que fue destinado originalmente para la línea 8. El mal manejo de recursos, entre otras cosas, han hecho que este y varios proyectos sean desechados. Hoy es lamentable que por culpa de intereses políticos y económicos, la línea 8 no se ampliará más. Y el proyecto que desde 1983 se ha realizado es uno más que generación tras generación ha ido desmoronándose. ¿O realmente concluirán la línea en un futuro? A pesar de tantos problemas, la línea 8 se logró construir de Garibaldi a Constitución de 1917. Pese a que ese no era su proyecto original, hoy es una de las líneas que transporta más pasajeros al día. El sueño truncado del proyecto se dio cuando se pretendió construir la línea 8 en el centro histórico de la ciudad. La oposición del INAJ ante su construcción frenaría por completo el objetivo que generó la línea 8 en 1983. El instituto argumentó que, de construirse la línea 8 en el Zócalo, pondría en riesgo diversos objetos arqueológicos que se encuentran debajo de él. Pues se dijo que con la construcción de la línea 2, algunas estructuras como el Palacio Nacional tuvieron daños notorios. Por eso, surge una pregunta. ¿Por qué no se frenó la construcción de la línea 2 en el Zócalo? ¿La línea 2 del metro debió ser construida en esa parte del centro histórico? Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.